El Ayuntamiento de Alicante ha presentado junto a la Cámara de Comercio de Alicante un curioso juego que tiene como objetivo principal promocionar los lugares más divertidos y significativos de la ciudad. En el juego de Alicante se han reproducido calles, comercios, empresas, entidades y lugares representativos de la ciudad. La mecánica y funcionamiento de este juego es una mezcla entre el conocido juego del Monopoly y el clásico de la OCA. La edil de educación Julia Llopis ha puesto en valor la importancia de iniciativas como estas para redescubrir Alicante y valorar lo que tiene. Y esto nos ayuda muchísimo a valorar y a conocer nuestra ciudad porque muchas veces, cuántas veces vemos un sitio y decimos nunca he pasado por aquí o no he conocido esto, qué curioso. Y tenemos muchos valores en la ciudad de Alicante que descubrir. Desde Comercio Lidia López ha destacado que este juego conseguirá que mediante él se conozcan los comercios y los puntos de interés. Solamente con ver la imagen de este juego ya sabemos que va a ser un juego familiar, que vamos a disfrutar de él y vamos a conocer un poquito más de nuestra ciudad a través de ser algo divertido, lúdico, que genera empatía y la verdad es que enhorabuena por el trabajo. Para ganar los jugadores recorrerán el tablero pasando por las principales calles de Alicante que podrán adquirir previo pago con los billetes patrocinados por la Cámara de Comercio. Asimismo el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha destacado la importancia de apoyar este tipo de proyectos y a los emprendedores. Porque yo creo que la Cámara también tiene esa obligación, cuando alguien quiere emprender y hay un proyecto que es bueno y es bonito hay que ayudarle y hay que darle ese espaldarazo y hay que confiar en la gente joven, en la gente que quiere hacer un proyecto, necesita que las instituciones, las corporaciones como es este caso la Cámara de Comercio, apoyen estas iniciativas. El juego de Alicante diseñado por Paloma Marqués se podrá adquirir en las principales jugueterías, librerías y grandes almacenes de la ciudad y también se repartirá por los colegios.